Música Música hay chicharrón y salame claro hay chicharrón hay chicharrón hay chicharrón la queremos para nosotros la quita mamá 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 imagínate tú si la cosa que comimos es tan buena que hay un tolete de perroquero que ya me come moro y aquí de este campo y hay otra grande rica un jovencito no, 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 no que está activo con nosotros comiendo chicharrón y moro y aguacate ahora que la está bajando a 106 a Giovanni Cruz eso es comiendo chicharrón patique puerco rabo de vaca oye chicharrón oye mi hijo me traje un chicharrón ahhh mamá no sigamos hablando la gente va a comprar chicharrón mientras yo le recomiendo lechuguitas mamá son papá son papá nos vemos les vemos ¡Mamá! es la gente es 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 Gracias.